No, 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 no. ¿Cómo que haga mi vida, mamá? ¿Quieres que me vaya para que metas a tu novio? Ay, mi amor, no. ¿Qué voy a hacer? Por favor, Cintia, dime que no es positivo. No, no, mamá, no es positivo. ¿De verdad? Ya, lo juro. A ver, a ver, a ver, a ver. No, mamita, no estás embarazada. ¿Por qué no te cuidas, eh? Ay, ya, sí, me voy a cuidar ya. Ah, perdón, ¿no? ¿Tienes dinero? No, me lo gasté todo en esta perquería. Dile al de la tiendita a ver si te presta algo. No te preocupes, me voy caminando. Que tengas bonito día. Igualmente. Mamá, ¿qué haces? Ay, estaba muy desordenada toda tu mochila y te estaba guardando tu lunch. Mamá, cuando quieras saber algo de mí, pregúntamelo. No quiero lunch o salida en la mañana. Además, quiero bajar de peso. No seas grosera, Macaria. Mamá, ¿siempre tienes que estar explicando mis cosas? Adiós. Oye, este, quería darte las gracias por pasarme la respuesta del examen. Te debo una. No, no te preocupes, no me debes nada. Al contrario, oye, ¿vas al metro? Pues debería, pero no quiero llegar todavía a mi casa. Bueno, entonces, ¿qué te parece si te invito a comer a la mía? Ah, sí, gracias. Pues a mí me hubiera gustado tener un hermano. La verdad, es muy aburrido vivir sola con mis papás. ¿Te hemos dado todo? No, me falta un hermano. ¿Y por qué usted no tuvo más hijos, señora? Por razones que no se preguntan. Perdón. Está muy rica la sopa. ¿Te sirvo más? Gracias. Oye, ¿y no te duele el aretito que traes aquí en la boca? No, ni lo siento. ¿No te dijeron nada tus papás? No, para nada. Mi mamá tiene un tatuaje en el brazo y tiene un arete en el ombligo. Yo no tengo tatuajes. Nada más de pensar en el dolor, paso. ¿Y acabas de entrar a la escuela? Sí, sí, este semestre. No te conocía. Yo conozco a todas las amistades de mi hija. Eso no es cierto, mamá. Mi mamá cree que sabe todo sobre mí, imagínate. Por favor, sé que no me dices todo. No soy tu amiga, soy tu mamá. Y eso es más importante. ¿Y a poco yo por ser tu hija me cuentas todas tus cosas? Ay, ya, don Macari, ¿a quién te gusta? ¿En serio quieres que te diga? Sí. Bueno, está bien, pero no le digas a nadie, ¿eh? No. Jaibo. ¿Qué? Jaibo. No manches, ¿te gusta Jaibo o Acana? ¿Qué tiene? A ti también te gusta, ¿verdad? Ay, mamá, no abras así la puerta, por favor. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Se están secreteando? No. Entonces, ven. Ven, por favor, tantito. ¿Qué? ¿Ahorita me voy? Sí. Es que ya van a dar las diez. ¿A qué hora se piensa ir esta niña? No sé, mamá, y no pienso correrla. ¿Y dónde vive? No sé, ¿eso qué importa, mamá? No, a mí me importa. ¿Cómo se va a ir? ¿Tienen coche o qué? Pues no, pero... Eh, ya me voy. Buenas noches. No, no, no. ¿Quieres que te pida un taxi? No, no, no. No, todavía pasan los camiones. Eh, mañana nos vemos en la escuela. Sí. Gracias, ¿eh? Que ves bonita. Buenas noches, señora. Gracias por la comida, estuvo muy rico. Que descanse. Cuando quieras. Mamá, ¿te escuchó? Qué mala onda eres, ¿eh? Oye, yo solo te hice una pregunta. Además, ¿qué clase de amistad se va a las 10 de la noche? Y sola. Cintia. Hola. Oye, ¿puedo hablar contigo? Sí, dime. Es que... La verdad, me encanta cómo eres. Ah, ¿sí? ¿Y cómo soy? Ah, pues eres... Loca. Soñadora. Atrevida. Tú entiendes, ¿no? ¿Estás seguro? Ni siquiera me conoces. Es que mira, la neta me gustaría que fuéramos un poquito más que amigos. Jaivo, ¿me estás llegando? Sí. Sí, sí te llego, Cintia. Mira, Jaivo, yo te voy a decir una cosa. Dime. Tú y yo ni al caso. Guácala. Ay, pues sí, ni al caso. ¿Sabes qué? Solamente te quería dar unos besos. Tati. Tati o Cintia. Permiso. Hacerlo demuestra una gran... Ah, señorita Ibáñez, buenos días. Hasta luego. Buenos días, profesor. Tengo que decirle algo. Ah, sí. Me dicen que debe tres meses de colegiaturas. Eh, profesor, mire, he intentado... No, 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 sin excusas ni pretextos, por favor. Profesor, no sé si... Si usted pueda ver la manera en que yo le pague mi colegiatura en más plazos, por favor. No, Cintia, yo no soy administrador, yo soy el director de la preparatoria. Y tengo que cumplir una normatividad. Si se debe, hay que pagar. Mire, profesor, las cosas en mi casa están muy mal. No hay dinero y... 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 No sé, ayúdeme, por favor. A completar para mi beca, por favor, profesor. Lo siento mucho, pero no es una cuestión mía. Usted lo sabe. Si se deben colegiaturas, hay que pagarlas o la van a dar de baja, Cintia. Ay, ya dime, yo vi que te estaba diciendo algo. No, pues, ¿qué me podría decir? Yo creí que empezábamos a ser amigas, ¿eh? Me llegó. ¿Qué? ¿Y qué le dijiste? Pues que no, a mí no me gusta. ¿Y no me lo pensabas decir? ¿Para qué? ¿Para qué tocar el tema? Para eso crees que te dijera que me gustaba, ¿verdad? Macaria, ¿tú crees que yo iba a andar con el chavo que le gusta a mi amiga? Pues, si a ti te gusta, ¿por qué no? Pues, porque eso no se hace, burra, y menos entre amigas. ¿No sabes cómo me gustaría que él me viera como te vi a ti? ¿Por qué no le llegas tú? ¿Qué? ¿Estabas loca? No, 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 para nada, ¿eh? Además, me siento fea. Nadie me voltea a ver. Dime la verdad. ¿Cómo me veo? ¿Si quieres que te diga la verdad? Pues, sí. Digamos que te voy a hacer una crítica constructiva, ¿sale? Yo creo que no te caería mal un cambio de imagen. ¿De verdad? Yo creo que sí. Y más, si quieres que Haibo se fije en ti. Yo he visto el tipo de chavas que le gustan. No soy su tipo, ¿verdad? Ah, es que te ves un poquito teta. Pero bueno, tienes solución, lo podemos arreglar. Y se ve que no tienes experiencia con los chavos. Pero, yo ya tuve un novio. Ay, pues sí, Macarena, pero uno no es ninguno. O sea, como, ¿tú ya? Ay, pues obviamente sí, yo tengo 17 años. Ajá. Pues no importa por qué. Yo voy a hacer todo lo posible para que él se fije en mí. Con él va a ser mi primera vez. Niña, no vengas de comer. Ay, qué bueno, mi amor, ya te hambre, vamos. Sí. Ay, yo tengo hambre. Ay, sí, sí, vamos. Señora, ¿y a poco preparó usted todo esto? Claro. Guau. Ya quisiera que mi mamá me consintiera como la tuya. ¿Y tu mamá no cocina? No, para nada. ¿A qué se dedica? Pues ha hecho de todo. Hace lo que puede. Pero, ¿qué es? No sé, nada, no estudió. ¿Y tu papá? No lo conozco. ¿Cómo? ¿No tienes? Mamá. Mamá. No puede ser. Mamá. 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 No, no, no. La mamá tiene un piercing en la panza y un tatuaje. Además, no tiene papá. Digo, ¿de qué se trata? Bueno, pues tal vez es mejor que no tenga papá. ¿Tú qué sabes? No, yo presiento que esa niña, la amiguita de Macari, anda muy mal. Pues pobrecita. Sí, claro. Como tú no la ves, se te hace muy fácil decir cualquier cosa. Oye, no me voy a poner a juzgarla sin conocerla y mucho menos le voy a prohibir a mi hija que tenga esa amistad. Porque ya sé para dónde vas. Mira, si al menos hicieras el más mínimo intento por llegar temprano, pues la conocerías. Ahora se la vive aquí. Ay, mi amor, acuérdate de cómo eran tus amistades a esa edad. No te les podías despegar. Yo todavía veo a mis cuates de la prepa. Pues sí. Pero es que si la vieras. Macari además quería que se quedara a dormir. Se fue tardísimo como ayer. A ver, dime, ¿qué tipo de mamá estaría tranquila con una niña caminando solo en esta ciudad a esa hora? Pues ha de saber cuidarse. No, al rato mi hija va a querer salirse a trasnochar. No, se ve que esa niña es una vividita. Ay, mi amor, es la edad de la trasnochada y de la fiesta. Yo quiero que mi hija conozca el mundo, que se relacione con todo tipo de personas. No, por algo yo me he esforzado en su educación y vaya que nos ha costado. No, por favor, hablas como si fuera la hija de unos narcos. Pero es que su facha da mucho que desear. De verdad. Mi amor, practica la tolerancia. Yo creo que esa niña no debe ser mala persona y menos si mi hija la eligió como a mi hija. Solo por eso deberías tenerle confianza. Ay, cerra la puerta. Ok, ok, ok. Cintia, mami. Mamita. ¿Qué? Vete para la sala. Ay, vete tú. Ay, hija, ándale, no seas mala, vengo con alguien. Ay, qué bien molestas, mamá. Gracias, mamita. Gracias. Bienvenido. Pásate. Hola. ¿Y no es mala onda con la chavita? Ay, claro que no. Además, es casi de tu edad. ¿En serio? En serio. Pues, sí es mala onda, ¿no? Claro que no. Digo, digamos que está acostumbrada. Ay, pero qué hermoso. Ay, pero qué hermoso. ¿Qué quieres? Mi ropa. Espérate tantito, no lo quiero despertar. Me tengo que ir a la escuela, mamá. Ay, pues, vuélate la primera hora, por favor. No lo quiero despertar. Espérate tú. Me tengo que ir a la escuela de verdad, mamá. Oye, no grites. Si no quieres que se despierte el joven, pásame mi ropa. Espérame tantito. No, no grites. Toma. No combina. Pues, ponte esto. No me importa. No lo quiero despertar. No tengo ni siquiera para irme a la escuela, mamá. Espérame. Toma. Y me traes el cambio, ¿eh? Que es lo único que hay. Y ya, no me molestes. Oye. ¿Y la sombra plateada? ¿Por qué no la trajiste? Pues, no. Se supone que lo plateado se usa nada más en la noche, ¿no? En el día, ¿no? ¿Quién te dijo eso? Bueno, está bien. La traigo mañana. Pero ni te sientas mucho, ¿eh? Porque esa ropa como que no va. Pues, a mí sí me gusta. Te ves muy bonita. Y si te quieres ver más bonita, te voy a dar una sorpresa. ¡Guau! Así sí ligo. Créeme que sí. Oye, ¿y tú crees que se me haga caso? Bueno, tienes que ser un poquito coqueta. Oye, ¿tú...? ¿Tú eres virgen? Bueno, virgen, virgen no, pero sí ha bajado. Ah. Usted sabía no ser virgen, ¿no? No, sí, claro. Ya, ya no. Bueno, estamos listas. Vámonos. Sí. ¿Qué onda? Hola, hola. ¿Qué haciendo, eh? Pues, estaría esperando. Ah, ya, ya, ya. Oigan, es que miren, haré como una especie de fiesta en mi casa y pues están invitadas. ¿Qué onda? ¿Van? ¿Y qué va a haber? ¿Qué va a haber? Pues, va a haber alcohol, botanas, música, yo... Digo, ¿qué más quieren? ¿Van? Yo sí me apunto. ¿Y tú vas? ¿Van? ¿Vas? Sí, 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 sí. Sí, ya. Va, las espero, ¿eh? Sí. ¿Ya puedo abrir los ojos? No, no seas tramposa, ¿eh? ¿Lo estás abriendo? No. No seas tramposa, hasta que yo te diga. Ajá. ¿Y segura que está quedando bien? ¿Qué? Te engañé. No es cierto, te ves muy bonita. ¿Ya los puedo abrir? Sí, ya, abren. Guau, se me ve increíble. Pero hay un problema. ¿Cuál? No sé qué ponerme. Cualquiera de las cosas que no tiraste. Es que no te he dicho, pero no tiré nada. Lo que pasa es que si mi mamá se entera... No, 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 no. ¿Tú voy a loco? Entonces las vas a volver a usar. Ay, no, de hecho merece un gran favor si te las llevas. ¿En serio? Sí. ¿Estás segura? Pero bueno. Mamá Taria, yo... Ven, enséñate. ¿Qué pasa? Te quería pedir un favor. Quería ver si tú no tenías dinero que me prestes para pagar mi colegiatura. No, lo que pasa es que yo no tengo dinero. Yo no sé a mi mamá cuándo se le ocurrió meterme a esa escuela. Dice que nos estaba yendo bien y ni siquiera la podemos pagar. Ay, no te preocupes. Mira, algo se va a poder hacer. ¿Sí? Pues sí, pero no tengo ni idea de qué, tú. Oye, no, se me ve increíble. ¿Por qué no me habías dicho que pintabas también el cabello, eh? Pues, no sé. No, no, no. ¿Sabes quién tiene que ver esto? Mi mamá. ¡Mamá! ¡Ven a ver esto! ¿Qué? ¿Qué pasó? Mira. ¿Cómo y eso? Increíble. Oye, ¿lo haces como profesional? Ay, bueno, muchas gracias. Oye, ¿podrías hacer algo a mí? Sí, claro señora, con mucho gusto. Cambiarme un poco la imagen. Claro que sí. ¿Ahora mismo? Sí, claro. Hola, Toño, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Pues bien, mira, te traigo esta ropa. Está casi nueva. Eh, ¿cuánto quieres? Doscientos cincuenta. Te doy dos cincuenta. Pues, pues sí, está bien. Oye, lo que no me interesa es volver a ver esa pared pintada. Es una falta de respeto. ¿Qué crees que aquí no vienen visitas? Mamá, aquí no vienen visitas. Aquí vienen hombres. Oye, te dije que me tuvieras paciencia. Yo no sé por qué traspasaste la estética, mamá. Ay, era una lata, mamá. Y que haya gordo estar ahí ya. Pero nos iba mejor, mamá. Ahorita hay días que no tenemos ni para comer. Por cierto, ¿me das el cambio del billete que te di? Tú confía en mí. Vas a ver que esta vez es diferente. Necesito que me eches la mano. ¿Y ahora para qué? Pues es que voy a hacer un examen porque quiero empezar a dar cursos de superación personal. ¿Me echas la mano? De verdad, de verdad. ¿Es en serio? ¿Es en serio? No, no. Yo pensé que estaba aquí tu amiga. Yo quería conocerla. No, es que tuvo cosas que hacer y se fue. Oye, qué guapas las dejó, ¿eh? Gracias. Oye, papá, ¿tú crees que le podamos prestar dinero a Cintia para que termine de pagar la colegiatura? Ay, hija. Pues si no tiene dinero ahora, ¿cómo le va a hacer para poder pagarnos después? Pues sabes que aquí el dinero no nos obra, ¿verdad? No, no, pero ni se te ocurra desembolsar un peso. Mamá, le pedí el dinero a mi papá, no a ti. Pues como si me lo hubieras pedido a mí. ¿Sabes qué, mamá? Los amigos se ayudan en las buenas y en las malas, ¿no? Así como un amigo que sabe cortar el pelo y no te cobra. Siéntate, hija, no te enojas. Vamos a platicar. ¿Para qué, papá? De todos modos, al final vas a terminar haciendo lo que te diga mi mamá, ¿no? Ni siquiera me dejaste escucharla. ¿Querías escucharla o dejarte convencer? Nunca me dejas momentos con ella, siempre estás metida en todo, mi amor. Pero le vas a prestar dinero a esa niña si ni siquiera la conoces. No la conozco, es cierto, pero me interesa conocer los sentimientos que mi hija tiene hacia ella. Por favor, Jaime. Mi amor, mi amor, me pediste que llegara aquí temprano y aquí estoy. ¿En qué momento cambiaste tanto? ¿En qué momento te hiciste tan dura? Mi hija está en una edad muy difícil, entiéndeme. Siempre has dicho que Macaria está en una edad difícil. La verdad es que ya no te creo. Entonces ahí es donde te voy a decir lo de cuando yo no le voy a tener envidia a mi vecino. Entonces yo te hago así y es cuando viene el cambio de imagen. Mamá, me distraes, así nunca voy a terminar con las fichas. Ay, sí, perdón, es que me pongo nerviosa, pero voy a pasar el examen. Pues sí, tú te sientes segura, yo también creo que lo vas a pasar. Sí, acuérdate cómo me decían las clientas de la estética, que yo tenía el don de la palabra. Bueno, ¿qué demás vamos a hacer? Bueno, entonces ahí apúntale. Cuando yo me levanto, en esta o en otra, en otra. Y bueno, por ejemplo, yo cuando me levanto, no voy a compararme con los demás, claro que no. No voy a angustiarme por lo que tenga mi vecino o por lo que no tenga. No, ¿verdad? Claro que no. No, hay que trabajarlo todos los días, ¿verdad? Claro que no, más bien, cuesta trabajo. Mas sin embargo, debemos de esforzarnos, porque eso es lo importante. Por eso, yo digo que hay que trabajar todos los días y hay que echarse un clavado para adentro, señores. ¿Qué onda? Oye, ¿qué te pasa, eh? ¿Por qué me dejaste sola? Me estaba ayudando con unas cosas a mi mamá. Me hubieras avisado, ¿no? Eso, eso no se hace. Pero ya estoy aquí, ¿no, Macarena? Ya llegué. Sí, señorita, entiendo perfectamente, pero es que, ¿qué cree? Sí, yo sé que me iban a hablar después, pero es que me voy a ir en los días de la ciudad. Y además, mi teléfono anda muy mal. Ay, qué maledad decírmelo hoy que mañana. Ándale, dígame cómo me fue en el examen. Sí. Javiera López. Oye, qué bien te ves hoy, ¿eh? ¿Eso crees? Algo, algo. Oye, déjame quitarte lo que traes encima, ¿no? ¿Esto? ¿Mi ropa? ¿O qué? ¿Tú no quieres? ¿A verdad que sí? Vente, vamos. Perdón, ¿que no me quedé? ¿Está usted segura, señorita? ¿Qué pasa? No me dieron el trabajo. ¿Qué voy a hacer? Debo las tarjetas, la renta, la escuela, bueno, debo todo. Bueno, ¿por qué no lo intentas otra vez? ¿Pero cómo? ¿Intentar qué? ¿A dónde corro? ¿A quién le pido ayuda? Mira, si quieres yo te puedo hacer el paro. No sé, te puedo dar trabajo conmigo en la central. Pero de todas maneras, no me alcanzaría para pagar todo lo que debo. Ya no pagues renta. Vente a vivir conmigo. Pero... ¿Y mi hija? No, pues, ahí sí, ya no sé. Hemos llegado. Ahora sí, ¿no? Ay, oye, eso me dolió. Ay, oye, qué delicada, qué delicada. Oye, no, espérate, éxame más. No, éxame más. Oye, no, eso no... ¿Qué pasa? No se sorpresa, no. No, espérate, ¿qué estás haciendo? No, 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 ¡pídate! ¡No! ¡Oye, no, fuera para allá! ¡Aquí para allá! ¡No, no, no, espérate, espérate! ¡No, no, no, espérate, espérate! ¡No, no, no, espérate! ¡Ay, mi hija me tiche! Me hicieron mi encargado. Tómate. ¡Acaria! Oye, es que tengo ajo. Tómate el café para que se te baje. No, Rude. Por incumplimiento de contrato, la cantidad de doce mil pesos. ¡Eh! ¡Makaria! ¡Makaria, mi amor, ¿qué tienes? De nada, mamá. ¿Qué tomaste? ¿Qué le diste? Señora, yo no le di nada. Venimos de... Pero mira cómo viene. Ay, ya, mamá, no lo regañes. Mira, si quiere el ayudo que se acuerde... ¡Tú no ayudas en nada! Eres la peor influencia que ha tenido mi hija en su vida. Pero, mamá, ya, no le hables así. Sí, por favor. Vete de aquí. Lárgate a tu casa. No, mamá, ella no se va a ir a ningún lado. Sí, se larga ahora mismo. Quédate en tu casa, Makaria. ¡Makaria, ven aquí! ¡Makaria! ¡Ven aquí, niña! ¡Pero... ¡Niña! ¡Makaria! ¿A dónde vas? ¡Ay, Dios mío! ¡Pero es ahora ya! ¿Dónde van a ir estas niñas? ¡Ay! Ay, Makaria. Pues, ¿a quién se le ocurre tomar así, niña? Ay, ya, ¿o qué? ¿Tú también me piensas regañar? No, yo no te voy a regañar. Mejor luego platicamos. Acuéstate. Oye, qué bueno que no pasó nada con el Jairo, ¿verdad? Pues, por eso te saqué de ahí. Ya mejor descansa. Támate bien. Me voy a la cabeza. Duérmete. ¿Estuvo buena la fiesta? No hubieras invitado. Mamá, cállate. Estuvo horrible. Ay, tengo hambre. Prepárate algo de comer, ¿no, mamita? ¿Hay algo? No. Oye, vete por una birria para que le invites de comer a tu amiga. Ándale. Mamita, vengo. Qué genio. Pero si esta niña nos hizo el favor de traerla. Pues sí, pero ella no había tomado. ¿Y entonces por qué diablos le echas la culpa a ella? Me preocupé. Me impresionó ver a nuestra niña así. Nunca la había visto así. Nunca había bebido. Nunca había estado borracha. Tal vez se fue a la casa de la amiga. Hay que hablarle. Pues no me sé el teléfono. Entonces no nos queda más remedio que sentarnos a esperar a que regrese. ¿O qué? Bueno, a lo mejor en la escuela nos pueden dar el teléfono de Cintia. Pero no me sé su apellido. Ah. No me dieron el trabajo. Pues a seguir buscando, mamá. Ay, no. No, ya no. Estoy harta de todo, de los gastos de esta casa, de esta cocina cochambrosa. Ya no, ya no quiero. Mami. Hasta aquí llegué. No digas eso. Siempre hemos salido adelante. Mira, yo siempre he jalado contigo, Cintia. Pude haberte dejado por ahí. Con tu papá, sabrá Dios dónde. Te tuve bien chavita, ¿eh? 19 años. Pero ojalá parejo. Me fajé contigo. Ya lo sé, mamá. Te he enseñado cosas, ¿no? Pues sí. Pues el caso es que ya no puedo ni conmigo. Todo me sale mal, Cintia. Quiero que empieces tu camino y hagas tu vida. ¿Cómo que haga mi vida, mamá? ¿Quieres que me vaya para que metas a tu novio? No. ¿Dónde me voy a meter, mamá? Mami, mejor juntas, en equipo como siempre. Yo también he jalado parejo contigo, mamá. Sí. Pero la cosa es que ya lo estoy haciendo con Tito. Me invito a que me vaya a vivir con él. Ahora te estorbo. Oye, no seas dramática. Ya estás grande. No lo puedo creer, mamá. Gracias, mamita. Gracias. Una porra para la mejor mamá del mundo. No sabes a veces lo que tengo que hacer para poderme pagar más caminos de la escuela. Tú no sabes... ¿Ves? Así de difícil está la situación. No está difícil, está horrible. Cintia, por favor, te lo pido. Dame chance de tener una pareja. Dame chance de vivir de otra manera, Cintia. Los padres que más has tenido son novios, carajo. Esta vez, esta vez es distinto. No te creo, mamá, porque de todos te enamoras. ¿Por qué, mamá? Porque... Porque esta vez es distinto. ¿A dónde me voy? ¿A Tijuana con mi tío que te alucina? Oye, pues... Pues sí, es una buena idea. Tal vez hasta tengas chance de pasarte al otro lado, mamá. Tengo como diez años que no ve a mi tío, por favor. Pues... Pues él te quiso bien siempre. ¿Y qué? Llego con él y digo, hola, ya me vine a vivir contigo, por favor. Pues no sé, Cintia. No sé cómo le vayas a hacer o lo que le tengas que decir. El chiste es que esa va a ser la relación que tú vayas haciendo con tu tío. Tú estás muy mamá. Pues era. Pero si voy a hacer las cosas, bien o mal, las quiero hacer sola. ¿Y no me vas a ayudar para nada? Pues... Pues si me empieza a ir bien, igual y sí. ¿Por qué, mamá? Pues porque la vida es dura, Cintia. Pero tú estás lista para enfrentarla sola. ¿Y cómo para cuándo me voy? Pues falta una semana para que acabe el mes y tengo que salirme antes de que me saquen del departamento. Entonces es ya, mamá. Ya perdí el semestre. ¿Cómo le voy a hacer para comer? ¿En dónde voy a vivir, mamá? Vente a mi casa. ¿Ves? Ya encontraste dónde irte a vivir. Mamá, es increíble. Estás muy mal. Pero... Tío, así no era el plan, Cintia. Espérate. A lo mismo que me vaya ahorita, que me vaya dentro de una semana. Sí, pero espérate. A lo mejor podemos encontrar donde acomodarte y donde buscar trabajo para ti. Fuiste muy clara, ¿no, mamá? Ya tengo casa. Con permiso. Oye, espérate. Esa es mía. No te la lleves. Mamá, quédatela. Te lo regalo. Adiós. Oye, Cintia, cálmate. No estaba planeado así. ¿Qué? Inmadura. ¿Cómo crees que me voy a ir a tu casa, Macaria? Se ve que a tu mamá no le caigo nada bien. Ay, pues mira, a mí tampoco me cae muy bien, pero es en calidad de mientras, en lo que consigues a dónde ir. Digo, no te vas a quedar toda la vida en mi casa. Sabía que esto pronto iba a pasar. Que lo iba a terminar dejando. Pues mira, qué bueno que no te dejo antes. ¿Y no tienes más familia? Pues mi papá creo que vive en Estados Unidos. Mis abuelos murieron y nada más tengo un tío en Tijuana. Oye, tu mamá se ve bien joven, ¿eh? Hasta parece como si fuera tu hermana. Ella se cree joven, pero la verdad es que está bien roca. Ay, en cambio la mía, todo lo contrario. Está joven, pero piensa como roca. Estoy harta de que no me tenga confianza. Todo el tiempo quiere estar encima de mí. La odio. Pues a lo mejor es una mamá responsable. Y ella ve por ti, Macaria. ¿Qué? ¿Qué? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No, no, no. Yo me tengo que conseguir una casa. Pues vete a mi casa. No, con la cara que me puso tu mamá. Además, yo no quiero que tengas problemas con ella. Ay, bueno, entonces quiero que me digas a dónde te vas a ir. Perdón. Yo siempre he confiado en ti, hija. Imagínate que ahora me voy a estar preocupando de si te emborrachas o no. Ay, papá, ¿cómo crees? Ni que fuera una alcohólica. ¿Y a dónde se fueron a meter? Casa de un amigo de la escuela. Cinta llegó después. Ella no tomó ni tampoco me dio a tomar. Está bien que experimentes, hija, pero no a costa de tu salud. Te prometo que ya no lo voy a volver a hacer. Ay, ¿y tú le vas a creer? Yo ya me voy a estar tranquila cuando salga. Sí, yo sí le voy a creer. Es que con mi mamá no cuento. Contaría si me tuviera confianza. Eh, yo, yo ya me voy. Ustedes tienen que hablar. No, 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 no. Lo que pasa es que Cinta se salió de su casa y no tiene a dónde ir. Y se puede saber por qué te saliste. Eh, mi mamá ya no puede pagar la renta, así que se va a ir a vivir con su novio. Su único tío vive en Tijuana. Y yo le ofrecí la casa porque somos amigas. Quédate. Quédate el tiempo que necesites. Muchísimas gracias. Les prometo que voy a encontrar un trabajo y lo que menos quiero es dar más molestias. Muchísimas gracias. Tú despreocúpate, no tengas cuidado. Muchas gracias. No se puede poner a trabajar. Es menor de edad. Entonces hay gente que comienza temprano. Será, pero me parece muy injusto. Me preocupa que nos vayamos a meter en un problema legal. Yo no creo que se quede mucho tiempo. Ay, quién sabe en la que nos fuimos a meter. ¿Todavía dudas? No, no sé. La verdad a mí no me inspira ninguna desconfianza. No, no es desconfianza. Son muchas cosas. Va a ser un cambio. No, no, está bien que le estemos ayudando. Yo prefiero que esté aquí. Deberías darte una vuelta a la escuela para ver cómo está la cuestión de sus colegiaturas. Sí. A ver qué me dicen. Aunque yo no soy la tutora. Apenas puedo creer que una madre sea capaz de dejar a su hija por irse con un hombre. Es increíble. No quiero volver a ver a Jaibo, pero ni en pintura. No, pues con la borrachera que traía dudo que vaya a la escuela mañana. Ya sé. Gracias, ¿eh? De verdad, hubiera sido horrible tener que acostarme con él. Ay. Yo no sé cómo te gusta Jaibo. Está bien feo. ¿Sabes? Tengo ganas de hacerlo. Pues sí, pero no con él, Macaria. Él solamente se fijó en mí porque estaba bien borracho. Ya, olvídalo. Ay, el día de hoy se me hizo larguísimo. Ay, a mí más. Tengo sueño. ¿Qué vas a hacer, Cintia? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Imagínese nada más los problemas que tenemos aquí con cada uno de los estudiantes. Aquí vienen 600 alumnos. ¿Y eso qué es un plantel chico? Sí, pero el alumno es lo más importante. Sí, tienes razón. Mire, yo no sé cuánto tiempo más podamos esperar para que Cintia pague lo que debe. Pero tratándose de ella porque es un caso especial, porque tiene su beca. Voy a hablar con el administrador para ver si le dan unos días más. Mire, nosotros ahora no podemos pagar todo lo que debe en este momento, pero sí por lo menos un mes de su media beca. Ah, bueno. Eso está muy bien. Eso ayuda mucho. Así me quito de encima al administrador. Oiga, y dígame, además de ser una alumna aplicada, ¿tiene buena conducta? Sí, sí, sí. Nunca he tenido un reporte de ella. Por favor, tome en cuenta que se va a quedar ahora a vivir con nosotros, digo, por cualquier cosa que se le ofrezca y la vamos a seguir apoyando. Muchas gracias. Ojalá muchas personas siguieran su ejemplo. Te hubiera dicho. Pues sí, pero es que ya no la vi. Oye, tengo mucha hambre. Voy a empezar, ¿eh? Sí, mi amor, empieza. ¿No te pones la servilleta? ¿No te pones la servilleta, por favor? Debo hacer ella. Hola. Hola. Te estamos esperando para comer. Perdón, es que me entretuve. Estoy muy contenta. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una estética. Ay, qué buena suerte. Sí. Bueno, voy a empezar desde cero, pero no me importa. Lavaré pelo y barreré. Mira, no te preocupes. Cuando se den cuenta de lo bien que cortas el pelo, te aseguro que te va a ir mejor. Pocada. Y yo te tengo otra noticia. ¿Buena o mala? Buena, muy buena. Te ayudamos con un mes de colegiatura. Muchísimas gracias, señora Silvia. De verdad que no quiero dejar de estudiar. Muchas gracias. Bueno, pues, aprovecho. Antes vete a lavar tus manos, mi vida, por favor. Sí, por favor. Me voy. Pues, siempre le ayudé a mi mamá con lo que hacía. Un tiempo vendimos maquillaje, después perfumes. Tuvimos dos negocios. Una fondita que duró dos años en la colonia Portales y después la estética. Que fue cuando mejor nos iba. ¿Y por qué cerraron? Por rollos de mi mamá. Ella se hacía bolas con los impuestos y se cansó. Siempre termina cansándose. Hasta de mí. ¿Y en dónde vive ella ahora? No sé. ¿Sabe que estás aquí? Hace poquito vi a Macaria, pero no sabe cómo se llama. Y mucho menos dónde vive. Ya tengo que ponerme las pilas porque ya empiezo a tener gastos. ¿Aquí hay todo? No, pero no está bien. No puedo ser abusiva. ¿Sabes? Cuando conocí a tu mamá, dijo algo que es muy cierto. ¿Qué cosa? Dijo que ella era tu mamá, que no era tu amiga. Y que eso la hace mucho más importante. Y, ¿sabes? Creo que tiene toda la razón. Bueno, es que... mi mamá es... tan cuadrada. Pues ni tanto. Me dejó quedarme después de la borrachera que te pusiste. Yo sé, ni me recuerdes porque me da asco. Creo que... estoy empezando a conocer a mi mamá. Yo creo que es más preocupona que mala onda. Deberías intentar hablarnos con ella, Macaria. A lo mejor mi mamá todavía no se sale de la casa. ¿Y si voy? Ay, no, ¿eh? Yo no iría. ¿Después de cómo te trató la última vez? No. Se me olvidó algo. Te encargo mi mochila. Sí. Ahorita nos vemos. ¿Qué onda, Elena? ¿Cómo estás? ¿Bien? Oye, ¿cuándo vas a mi casa de nuevo? Digo, para estar solitos, ¿no? Olvídalo. Mi loca. Pero, ¿qué? ¿Por qué? No. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Quién! ¡Qué bueno que me salve! Ay, a ver si encuentras una toalla. Bueno, pues, aprovechando que estamos los cuatro juntos, quería darle las gracias por cómo me han ayudado. Sin ustedes, no sé qué hubiera hecho. Y yo también quiero darle las gracias porque me dejan tener una hermana postiza. Y también porque me dio la oportunidad de conocer a mi mamá y a mí. Yo estoy muy contento con lo que tenemos aquí. Las quiero felicitar por sus calificaciones. A ti, Cintia, por tus 18 años. Muchas gracias. Pero lo que más gusto me da es lo que ustedes han logrado construir, su amistad. Bueno, pues, ¿qué es de humanos equivocarse, no? Perdón, yo estaba mal. Y sigues estando, mamá. Sí, sí, pero ahora ya sé lo que quiero. Y quiero que regreses conmigo. ¿A dónde? ¿A vivir contigo, con tu novio? No, él ya no está. Además, ya tengo trabajo. Consiguió un trabajo de recepcionista en la empresa donde dan los cursos de superación. Pero yo me siento bien aquí, mamá. Además, no quiero que me vuelvas a hacer lo mismo. No. No, no te juro por mi vida que no va a volver a pasar. Te lo juro. Te lo juro que no va a volver a pasar. Además, quiero cambiar. Aquí nos hemos acoplado muy bien y la verdad no me gustaría que se fuera. Pues, mamá, vivir contigo es como estar a la deriva. No saber qué va a pasar al otro día si vas a estar con un novio o con otro. No, pero de verdad no va a volver a pasar. Te amo, Cintia, te amo. No, además, estoy muy orgullosa de ti. El director de la escuela me dijo que te recibiste en la escuela con honores. Señora, con todo respeto, creo que es a Cintia quien le corresponde decidir. Ya en alguna ocasión ella decidió y, pues, a partir del día de hoy ella es mayor de edad. ¿Me puedo seguir quedando aquí con ustedes? Nada, por favor. Mamá, esto es lo que quiero. Podemos vernos, pero vivir contigo ya no. Bueno, pues, piensa algo bien, muy bien. Porque tu familia soy yo. Pero, pero este es mi hogar, mamá. Porque tu familia soy yo. ¿Algo? ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!